bienvenidos nuevamente a papelones boricuas te puedes suscribir al canal porque es totalmente gratis bueno esta noticia no es linda para nada y pues mire usted sabe que la semana pasada acusaron a dos padres de hacerle unas barbaridades a una niñita de dos años y pues hoy fue el el velorio de esta de este angelito verdad así que vamos a ver por aquí parte de lo que estuvo ocurriendo allá y también entrevistaron a la abuela de la materna de la niña y algunas personas de las que estuvieron allí incluido el alcalde de guayanilla ahí como pueden ver ahí llevan el féretro el ataúd de esta niña este decenas de personas acompañaron al coche fúnebre que llevaba al féretro de la niñita de dos años april ortiz hasta su última morada en el cementerio municipal del pueblo niños empleados municipales vecinos y ciudadanos de otros pueblos se la formaron parte porque lo que pido ahora son oraciones es lo que yo pido y le doy las gracias a ustedes que están aquí y que yo puede expresarme puede expresar esto y nada más nada más dije no le voy a contestar nada a nadie perdónenme que sea tan brusca pero no le voy a contestar ninguna pregunta sea usted sea quien sea de mi boca no sale nada solamente el agradecimiento del pueblo estamos muy tristes muy consternados el municipio de guayanilla está de luto la pérdida de un angelito apenas dos años de estamos devastados fue una experiencia difícil yo mi memoria no acuerdo haber experimentado visto una noticia como esta que ayude a las personas que necesitan ayuda mental porque no es tan solo deporte también es salud es más importante la salud a tiempo uno puede salvar muchas vidas y mentalmente ayuda a los demás por eso lloro porque me ha tocado y fuerte esto mamá ahí usted vio este duro de de llevar esta noticia pero para los que querían saber sobre esto pues mire sepa usted que estas personas ya las ingresaron en la cárcel con una vigilancia 24 horas con guardias debido a la salvajada al salvajismo que hicieron estos dos así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye